El Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar une a la Academia con la industria en pro del desarrollo y la innovación tecnológica, buscando alcanzar el bienestar social y la sustentabilidad para todos los mexicanos, mediante el aprovechamiento de la energía solar. El Proyecto 12, liderado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en colaboración con el Centro de Investigación en Química Aplicada y la empresa Módulo Solar, tiene como objetivo desarrollar captadores, sistemas solares y sistemas autocontenidos de baja temperatura, utilizando materiales y procesos novedosos para México y su mercado. El proyecto está basado en la obtención de productos tecnológicos para el calentamiento de agua a baja temperatura, con productos confiables de bajo costo y una vida útil de al menos 10 años, que puedan ser competitivos a nivel nacional e internacional. Para lograrlo, se ha desarrollado un sistema solar autocontenido y un sistema solar termosifónico con captador polimérico, ambos para el calentamiento de agua de uso sanitario, que en todo momento deberán cumplir con pruebas de rendimiento e integridad establecidas en el Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica en Vivienda. El captador polimérico desarrollado puede alcanzar una eficiencia equivalente a los tradicionales captadores metálicos, con beneficios adicionales como el disminuir el riesgo de obstrucción de sus conductos al ser utilizado en regiones con aguas duras. Para la producción de ambos equipos se han diseñado y puesto en marcha dos plantas piloto. La primera, de extrusión de materiales poliméricos, ubicada en el Innovacid Parque Científico y Tecnológico Morelos, produce captadores solares poliméricos, mientras que la segunda, localizada en CIVAC, se encarga de la fabricación de tanques de diferentes tamaños y de la elaboración de los sistemas solares autocontenidos. En ambas plantas se han iniciado las pruebas para la fabricación en serie de ambos productos, desarrollando a su vez un sistema de embalaje seguro y confiable, que garantizan su envío a cualquier parte del país. Los sistemas desarrollados actualmente se prueban en campo, en viviendas donde es monitoreado su rendimiento y prestaciones en condiciones reales de uso, evaluando la satisfacción del usuario final. Los sistemas desarrollados darán al usuario final un ahorro importante de combustible, como el gas LP o gas natural, equivalente a la energía que pueda obtener para su uso diario de agua caliente. Asimismo, permitirá dejar de emitir una buena cantidad de CO2 al ambiente, resultado de los combustibles fósiles que han dejado de quemarse, contribuyendo a la sustentabilidad con productos confiables y de larga duración, diseñados y fabricados con tecnología 100% nacional.